El miércoles pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad procedió a entrega a la investigación realizada en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, al juzgado de mayor riesgo D, en donde enfrenta un proceso por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos vinculados al caso Construcción y Corrupción, luego de que se encontraran en Antigua Guatemala unas maletas con 122 millones de quetzales, los cuales fueron vinculados al exfuncionario. Sin embargo, el juzgado decidió no aceptar la acusación presentada por FECI. Según se dio a conocer, el expediente no iba completo, por lo que el juzgado decidió devolverlo y emplazar nuevamente al Ministerio Público, para que complete la documentación que hacía falta en el expediente. Se desconoce qué documentos son los que no se encontraban en el expediente, pues el caso aún se mantiene bajo reserva. Una vez se complete la documentación, se espera que se entregue dicho acto conclusivo al juzgado, para que así se fije una fecha para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia en contra del exministro, en donde se debe discutir si este enfrenta o no juicio por este caso.